¡Wow! ¡Well, here we are! ¡Safe and sound! ¡Sanos y salvos! ¡Corres demasiado! Solo trato de divertirte. El tener que cuidar a tu papá y a Jimmy te ha hecho muy seria. Tal vez matarme sea una cosa más divertida, ¿eh? No, pero tengo otros recursos. Papá no ha llegado aún. Él y tu hermano son ya dos hombres mayores. ¡Olvídalos! ¿Iban a volver pronto? Sí, pero ellos iban a ver unas tierras. Toma unas cuantas horas eso. Yo creo que tú debiste ir también con ellos, Joe. No me interesaba ir a ver esas tierras. Es que yo soy algo irresponsable. Sí, tú lo sabes. Busca a alguien forastero. A un tal Partridge. ¿Le conoce? Len Partridge es mi padre. ¿Está aquí? ¿Y usted por qué lo busca? Es que él y yo somos viejos amigos. No está aquí ahora. Salió a ver unas tierras con el señor Ben Carrite. Si quiere esperarlo. No, gracias. Ya le veré más tarde. Y usted, dígale que un viejo amigo de Tucson vino. Su amigo Jack Groud. Dígaselo. Caroline, ¿qué te pasa? Dime, ¿qué te pasa? Tú le conocías a él, ¿verdad? No, no. Yo no le conozco. Mi padre sí. ¿Quién es? Jack Groud. Es de Tucson. Mi madre. Papá dijo una vez que, si no fuera por Jack Groud, mamá aún viviría. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias por ver el video! ¡Hola, hijita! ¡Vaya! Ustedes dos debían estar divirtiéndose. Los encuentro muy serios. Ah, si vieras qué tierras tan bonitas, Joe. Mañana las compraremos tu padre y yo. Comerás con nosotros, ¿verdad? Cocino bien, Carolyn, ¿eh? Papá, un hombre te vino a buscar hace un rato. ¿Qué hombre? Jack Groth, según me dijo. Jack Groth, ¿eh? ¿Ese no es el hombre que... Sí, ese mismo fue. Dijo que después volvería a verte, papá. Yo sabía que había de venir. ¿Qué vas a hacer, papá? ¿Hacer qué hay que hacer? Tienes que hacer algo. No te preocupes por él, déjamelo a mí. Perdón, esto quizá no me importe, pero... ¿Es cierto lo que Carolyn dijo, que ese hombre Groth es responsable de la muerte de su esposa? Sí, Joe, es cierto. Ocurrió hace diez años en Tucson. Un día de mucho sol. Mi esposa y yo fuimos de compras en Tucson buscando una tela para un traje de Carolyn. Y dos hombres, borrachos los dos, se hicieron disparos de un lado a otro de la calle. Cuando salimos de la tienda, una bala mató a Ellen. Delante de los que miraban el tiroteo como una diversión. Y allí quedó ella muerta. ¿Y uno de los hombres fue Groth? Yo era el alguacil de Tucson en esa época. Debía imponer la ley. Lo único que podía hacer era enviar a esos hombres a prisión y lo hice. Pero me equivoqué al hacerlo. Hace años que lo comprendí. Y entonces debí matarles en plena calle como a dos perros rabiosos. Yo quise ser imparcial y fueron a juicio. Traté de convencerme de que así había obrado bien. Pero eso no es consuelo cuando se ha perdido a la esposa. ¿Y ahora qué vas a hacer, papá? Debo esperar primero a ver qué piensa él hacer, hijo. No te preocupes. He tenido que luchar con muchos como él. Vamos a comer, hijita. Te quedarás, ¿verdad, Joe? Pues, no, gracias, señor Patrach. Quisiera quedarme, pero debo volver a casa. Dile a tu padre que nos encontraremos a las 10 de la mañana en la oficina de tierras, ¿eh? Sí, señor. Adiós, Caroline. Adiós. Caroline. Adiós. Sí, Len me lo contó hace ya varios años ¿Qué crees que hará ese tipo, Grun, papá? ¿Hacer? Sí, después de diez años en una cárcel, recordando, alimentando un gran odio contra la persona que le vio allí Se hace cualquier cosa Creo que debía ser Partridge quien sintiera ese odio Sí, pero... Sé que después de la muerte de ella, Lem le tiene gran odio a las armas Jimmy, su hijo, en la vida ha tocado una Y parece que quiere volver ahora a su pasado, a... A traerle más amargura Debíamos enterar algo así Eso es a Lem a quien corresponde Nos vamos a ver mañana, Lem y yo, con Wade Coley, y podría entonces hablarle A ver si le convenzo de que vea a Roy ¿O es tú, vas conmigo? Sí, voy Tardarás mucho, papá Solo lo necesario para que Lem y yo lleguemos a un acuerdo sobre el precio, como es Coley Tú pon las cosas en el carretón, y no te vayas a ir a comer algo y... Descuida, descuida, estaré esperándote, papá Está bien, saldré tan pronto lo terminemos todo, ¿eh? Hola, Wade Hola, Ben Hola, Jimmy ¿Y tu padre? Caroline y yo le dijimos que tenía que ir a ver al alguacil Bien, bien Oh, Wade, sigues aún con la intención de vender a las tierras, ¿no? Yo prefiero mejor vivir en el pueblo que en una finca, créelo Te gusta vivir muy cómodamente, ¿eh? Tienes vista la escritura, ¿eh? No nos pusimos aún de acuerdo en cuanto al precio, recuérdalo No, espero a que venga Lem Partridge Haremos el trato, no te preocupes Eso no me preocupa Debe ser él Sí ¿Busca usted a alguien? Me dijeron que encontraría aquí a un tal Lem Partridge Yo soy Partridge Pero no el Partridge que busco yo, hijo Lem es mi padre Oh, sí, pues claro Olvidaba que Lem me habló un día de ti, ya lo recuerdo ¿A qué viene? ¿Quién es usted? Pues solo vengo a... A saludar a un viejo amigo ¿Usted es Jack Crow? Vaya, sí Se siente muy bien uno cuando ve que le conocen por su nombre ¿Qué busca usted con mi padre? Quieto, Jimmy, quieto Ven, cuidado Sí, cuidado Esto no le concierne a usted, es algo entre Partridge y yo El muchacho le preguntó algo Sí, eso es cierto, ¿eh? No le han educado muy bien, es entrometido, ¿no es verdad? Él lo quiere matar Se va a vengar de que le envió a prisión Sí, por muchos años soñé en Yuma preso con este día Y cuando Lem Partridge venga hoy aquí Voy a vengarme metiéndole un balazo en la barriga Y no se le ocurra a ninguno de ustedes tratar de detenerme Han oído bien Saque usted su revólver Despacio Ah, ah Allí sobre la mesa Calma Así suéltelo Todo eso sucedió hace años, ¿por qué revivirlo ahora? En aquella ocasión tuvo suerte Solo fue unos años a la prisión, esta vez quizás le maten ¿Por qué no se marcha del pueblo y lo olvida todo? Aquello fue un accidente Esta vez sé lo que debo hacer Voy a dejarle muerto de un tiro Si él puede defenderse lo hará, pero yo le mataré Y luego me iré con toda tranquilidad Él no lleva un arma ya nunca Partridge no va a pelear con usted Partridge la llevará cuando sepa que estoy aquí Si está desarmado Y usted le dispara luego, va a pagarlo muy caro Yo sé que Partridge en esta ocasión Llevará armas A un lado Y usted Vamos, pronto Siéntate Partridge en esta ocasión Papá ¿Qué pasó? ¿Qué hizo él? Mató a Jimmy Partridge Debí matarlo a él Llévaselo al alguacil Yo se lo diré a Lem Creo que me sentiré muy cómodo aquí Al alguacil Esto está muy bien Sí, es una gran cárcel Entre No liquidé a Lem Partridge Es cierto Pero con esta muerte Él sufrirá como sufrí yo diez años en la prisión de Yuma ¿Y a usted le ahorcará? No, yo no lo creo Ese chico me quiso atacar y yo solo me defendí Y tengo dos testigos que me ayudarán a probarlo No olvide usted que ellos le oyeron decir que mataría a Lem Partridge Muy bien Ahora recuerde que no se ahorca nadie por lo que pensó hacer ¿Qué tipo tan agradable, eh, Roy? Ya lo creo Mi hijo no tocó un revólver en su vida Yo no se lo permití Ustedes lo saben Lem no pude evitarlo ¿Estás seguro? Lo intenté, Lem ¿Por qué dijo eso? Ha muerto su hijo Yo lo sé, Ben Pero es que nos llama cobardes No No se trata de eso Creo que lo que quiso decir fue Que si uno de nosotros hubiera tratado de detener a Gould Quizás no lo hubiera matado ¿Nos hubiera matado a nosotros, entonces? Yo no quiero ser un héroe así ¿A dónde va? No lo sé, papá Se alejó sin decir nada Hola, Lem, yo ¿Dónde está Grout, Roy? Lem, esto es una locura Te va a pesar Abre ahora ¿Por qué no...? Dije que abrieras Pare Espero por ti, Roy Date prisa Así pelea usted Cuando el otro está desarmado Antes solo le envié a la cárcel Pero pagará por sus crímenes Ahora con la muerte Suelta el revólver, Lem Suéltalo Suelta No has hecho ya suficiente Si lo matas de esta forma no serás mejor que él, Lem Vete a tu casa Suelta Y él, Ben Irá a juicio y le condenarán Así es, Partridge Tendré que ir a juicio Ven El jeto le va a defender Créelo, le daré esa oportunidad No puede ser Recuerda que fuiste al Guasile una vez Vete a tu casa y tranquilízate Tú no hiciste nada Le dejaste matar a mi hijo Y ahora le proteges Si fuera uno de tus hijos Habrías hecho algo, Ben Pero no lo hiciste Tú también eres culpable Ambos lo son Wade y tú Entre todos Mataron a mi hijo Lo oyes Olén, no sabe lo que dice En cuanto se calme Le devolveré su revólver Vámonos a casa, papá Papá No sé qué decir No tengo palabras Él fue tan bueno No ofendió a nadie jamás Dieciocho años tan solo ¿Cómo iba a defenderse siquiera? Siento llegar tarde Vengo a compartir tu pena No tenías por qué venir aquí Oh, calla Tienes fama de valiente Ben Cartwright Pero fama nada más Para mí vales muy poco Sí, muy poco Tú dejaste morir a mi hijo No es culpa suya No es culpa suya Que Jimmy muriera Piénsalo No impidió que le mataran Y quien ve cometer un crimen Y no lo impide Es tan culpable Como el que mata No vengas a aliviar Tu conciencia Llorando ante su tumba Ahora, Ben Porque no te queremos aquí Soy amigo tuyo Ya no, Ben Dejaste que mi hijo Tratara de agarrar el revólver Ya no somos amigos Sino lo contrario I never have seen Paul like this before Bueno, él ha conocido a Lem Partich por un tiempo muy largo. Tal vez podamos. Tal vez si le probamos que no lo pudo impedir. Papá, hemos estado hablando y yo tengo una idea. Adam hablándonos ya arregla nada. Es que no podías evitar lo que ocurrió, compréndelo. No lo sé. Es algo que no sé. Y creo que no lo sabré nunca. Yo sé cómo averiguarlo. A ver, ¿cómo? Creo que todo se aclarará de una vez. Hola, Wade. Hola, Ben. Hola, Joe. ¿Qué tal, Adam? ¿Y qué puedo servirles? Esto le parecerá algo extraño, señor Cowley, pero queremos repetir lo que ocurrió aquí ayer para ver lo que realmente pasó. Pues, eh... Con revólveres vacíos. ¿Dónde estabas tú, papá? Allí en la esquina del escritorio. Joe, vete tú allí. ¿Y tu revólver? Sobre la mesa. A un lado. Joe. Eh... ¿Y usted, señor Cowley? Yo estaba allí, al lado de Ben, pero no entiendo esto. Ya lo entenderá dentro de unos minutos. Bien, ¿dónde estaba Jimmy? Sentado en esa silla. ¿Y, eh... ¿Y, eh... ¿Growth? Tirando por esa ventana. Oye, Adam, no me gusta esto. Papá, es la única manera. A ver, ¿cómo ocurrió todo? ¿Y, eh... ¿Y, eh... Grote estaba precisamente donde tú? Con el revólver en la mano. Y, eh... Se acercó a la ventana porque oyó pasos y volvió a la cabeza. Creo que iba a bajar esa cortina. En ese momento... Jimmy quiso tomar el revólver. Bien, veamos qué pasó. ¿Ves, papá? No podías hacer nada. Ven, eh... Quizás Grote no es tan rápido como tú. Ni tú rápido como yo, papá. No lo sé. No lo sabré nunca, seguro. Quizás debía anticiparme a Jimmy. Hubiera sido un esfuerzo inútil. Ya lo has visto. El muerto serías tú. No hubieras podido nunca evitarlo. Ustedes no entienden. No estaban aquí. Pero, ¿qué más pruebas quieres? Gracias, hijos. O... Oigan... Vuelvan a casa. Tengo algo que hacer. Adiós, güey. ¿Está tu padre aquí, Caroline? No, no está. ¿Dónde está? No sé a dónde fue, señor Carrite. No lo sé. ¿Qué te pasa, Caroline? Es que mi padre, señor Carrite, jamás yo le vi de ese modo antes. No llores más. Vamos, vamos, tranquilízate. Vamos. Dime, ¿qué ocurre? Bueno, después del entierro ayer, mi padre salió a caballo y regresó por la noche. No quiso comer nada. Me mandó a acostar. Le vi caminando durante toda la noche. ¿Toda la noche? Sí. A ratos me quedé dormida, pero lo vi entre sueños. Esta mañana temprano no pude resistirlo más. Y entré en su cuarto. Le encontré limpiando un rifle. Oh, siento mucho no ser fuerte. Oh, Caroline. Esto es... Es muy duro, lo sé. ¿Dijo era algo cuando entraste? No, nada. Solo al ver el rifle yo entré y traté de quitárselo de las manos. Y entonces, él me empujó. Me extrañó mucho. Nunca antes mi padre se enfadó conmigo. Nunca. Pues, eh. A veces los hombres hacemos cosas cuando nos enfadamos que luego nos pesan mucho. Pero, es que no parecía mi padre. Me miró muy serio. Y se marchó de la casa. Le oí salir en su caballo y alejarse. ¿Cuándo fue eso? Fue hace un par de horas. Yo debo irme ya. Señor Carrine, por favor. Dígame usted. Yo no entiendo por qué cuando murió mi madre, él no usó más armas. Y ahora que Jimmy murió, las vuelve a usar. Carolyn, a veces cuando, cuando la muerte nos aflige, se oscurece la mente, no se puede pensar. ¿Por qué matará ahora a Groth? O él no lo matará. Groth está en la casa. El alguacil Kofi y yo somos amigos de tu padre, así que no pasará nada. Gracias. ¿Tú has comido hoy? Anda a preparar algo. Roy, él salió con un rifle cargado. Está medio loco. Es capaz de cualquier cosa. Es cierto. ¿Crees que vendrá aquí? Aquí está el hombre que él quiere matar. Pero usted no le dejará matarme, señor Carrine, no señor. Porque usted conoce su deber como ciudadano, ¿no es verdad? Y usted algo así. Usted no puede dejarle atacar a un preso desarmado como yo. Ah, qué hombre tan valiente. Sí, señor, es un hombre valiente teniendo al cinto un revólver. Pero ayer no fue usted nada valiente. Debemos buscar a Lemroy. Hacerle entrar en razón. Sí. ¡Hey, esperen! No van a irse y a dejarme aquí solo, indefenso. Es cierto, Ben, no podemos dejarle solo. Mi ayudante fue a Carson. ¿Quieres quedarte aquí mientras veo si Lem está en el pueblo? Está bien. Búscalo. Y trata de convencerle. Sí. Ay, se siente uno muy tranquilo cuando le protege el testigo principal de la defensa. Voy a decirle una cosa, Groot. Cuando testifique en el juicio lo voy a hacer en contra suya. Pero va a decir la verdad, ¿no? Jamás va a mentir un ciudadano tan honrado, ¿no es cierto? La ahorcará, Groot. A usted van a ahorcarle, créalo. Se equivoca. Suelta el rifle, Lem. Échate a un lado porque si no, no dudaré en matarte, créelo. Es que no puedo dejarte matarlo. ¿Que no? Pues si quieres, trata de detenerme. Ahora voy a contar. Y al contar tres te conviene disparar porque si no voy a disparar yo. Uno. Vamos, Lem. Dos. O seas loco. Tres. Es en la cárcel. La próxima vez tiraré a matar. Sí, te convendrá más. Suelta. Lem. Nos atacó a los dos. Trató de matarnos. Ven, ¿qué te pasó? No es nada. Es una herida superficial. Quiso matarte, ¿ya has visto? Sí, tal vez, pero no lo hizo. ¿Tuvimos culpa de algo nosotros? Posiblemente, sí. ¿O culpables de qué? No, no comprendo. Quizás hemos, hemos podido hacer algo. Y nadie hizo nada, ¿verdad? Somos humanos. Y como humanos somos débiles. Ven, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y Lem? Se nos escapó. Esto es grave. Es una cosa tratar de procurar vengar la muerte de un hijo. Y otra, estar atacando a la gente con un rifle, ven. ¿Qué vas a hacer? Debo hacer que le busquen enseguida. Enviaré un grupo. No creo que vuelva a su casa. Roy. Lem es un viejo amigo mío. Te conozco bien. Déjamelo a mí. Lo buscaré. Oye, tú haz lo que mejor te parezca. Yo no puedo olvidar mi deber. Lem me dio un hombre y quiso matar a otro. Y como yo pueda, le capturaré. Si, nhé, yo. Solo. Yo no puedo. ¡Gracias! Hola, Carolina. ¿Está tu padre aquí? No, señor Carrey. No. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Quieren ustedes que fría unos cuantos huevos? Ya pasó la hora de comer. No tengo hambre. Creo que debíamos salir a buscar a papá. Ya eso lo hemos discutido antes. No creo que con eso se consiga nada ahora, sino que creo en cambio... ...que si papá nos necesita, vendrá a buscarnos. Papá nos lo hubiera dicho si pensaba volver tarde. Bueno, no sacamos nada con hablar con el estómago vacío. ¿Cómo hago los huevos? No tengo hambre. Sea como sea, voy a salir a buscar a papá. Espera, no tenemos que salir todos a buscarlo ahora. Tú, Jos, quédate aquí por si regresa. Mientras tanto, tú y yo ve a los ranchos vecinos a ver si está en alguno. Luego nos encontraremos aquí. No pongas esa cara. Cómete una docena de huevos y te sentirás mejor. ¿De algo así? ¿Por qué no deja allá esos papeles y le echa leña a la estufa? Hace frío. Pues solo porque estos papeles le van a enviar a un lugar precioso en donde nunca hace frío. ¡Oh, oh! Usted y Carl Wright son los dos tipos más valientes de este pueblucho. Escuche lo que le voy a decir. A mí me celebrarán juicio y no me condenarán nunca. ¿De veras que no? De veras. Yo maté en defensa propia y eso lo sabe usted. Le voy a decir ahora algo sobre este pueblucho. Los que viven aquí son los que le juzgarán. Todos nosotros sabemos que... Jimmy Partridge no tocó un revólver en toda su vida. Y los testigos van a decir que usted dijo que mataría a Len Partridge. Jimmy solo trató de tomar el revólver para defender a su padre. Y usted le mató. Para defenderme. Eso nunca lo olvide usted. Él me quiso matar. ¿Y cómo podrá probarlo, Grote? El chico no llegó nunca a tomar el revólver. Yo tengo dos testigos, dos ciudadanos apreciados del pueblucho que así lo testificarán. Oh, tonterías nada más. A ver, diga. ¿Por qué el muchacho se arriesgó si no sabía manejar un revólver, ah? ¿Por qué? Sí. Porque el chico adoraba a su padre y no se quiso arriesgar. Y a los que viven en este pueblucho les consta todo eso. Ah, palabras solamente. Eso mismo, palabras y nada más. Eso. Estése tranquilo ya y le daré su comida caliente. Oiga, algo a Sil. Le dije que tenía frío. Es de este modo como en este pueblo tratan a un infeliz preso y si el frío lo mata. Oh, cállese. Tenga, échese esa manta por encima y cállese. No voy a echarme esto encima. Está lleno de pulgas. Se lavó hace muy poco. No tiene pulgas. No una, sino cientos. No hay ni una sola pulga. Gracias por todo, alguacil. Es usted muy amable. ¿Qué clase de alguacil eres tú, Roy? ¿Cómo hiciste una tontería así? Dime, ¿qué clase de alguacil eres, eh? Uno que se siente muy mal y con esa charla infernal me estás haciendo sentir mucho peor. Oh, mi cabeza. Nada que importa tu cabeza. Piensa en mi vida. Tú y tus tonterías. Siempre hablando de testigos. Oh, cálmate. ¿Quieres? Yo cumplí con mi deber. No lo entiendo. Ayer estaba en mi oficina, ocupado en mis negocios. Y ahora, al día siguiente, estoy en peligro de que me maten. Oh, güey. Nadie te va a matar. ¿De veras que no? ¿Qué te parece, Ben? ¿Sabes ya lo que ocurrió aquí? ¿Sabes qué clase de alguacil tenemos? Roy. No lo pude encontrar. Salieron a... ¿Qué te ha pasado, Roy? Eh, de eso quería hablarte, Ben. Este idiota dejó escapar a Grout. Oh, no, Roy. Es verdad, Ben. Soy muy estúpido. Un idiota. Dejé a Grout pegarme en la cabeza con mi propio revólver. No soy imbécil después de todos los años que llevo lidiando con tantos criminales. Eso no es importante ahora, Roy. Oye, Grout se fue y Patrick está en esas colinas con un rifle. Ahora sabe Dios lo que pasará. Oh, pensemos también en qué puede ocurrirnos a nosotros. Quizá no se maten ellos solos y nos maten a ti y a mí. ¿De qué estás hablando? Te lo diré enseguida. Él sabe que somos los testigos en su contra. Quierrá matarnos. No seas tonto, Ben. ¿Qué tonto? Sí, tonto. Grout nos va a matar. ¿Y por qué no? Es un asesino y nosotros los testigos. Pues por eso mismo nos necesita vivos. Él solo va a matar al hombre que vino a matar. O sea, Len Partridge. Sí, Len Partridge. Y lo va a buscar en su casa primero. Allí primero. ¿Caroline está allí? Sola. Debemos ir allá enseguida. No, Roy, tú no estás en condiciones de ir. Que te vea un médico. Wade, ven tú conmigo. A meterme entre dos hombres que quieren matarse. Eso nunca. ¿Qué haces tú aquí? Estábamos preocupados por ti. Salí a buscarte. ¿Te dijo el alguacil lo de Grout? Sí. Nos dijo que vino hacia acá. ¿Viste a alguien por el camino? No, a nadie. Aquí parece que no pasa nada. Ve a ver el establo. Ve a ver el establo. Creo que tus temores al respecto a Grout eran injustificados. ¿Quién es? Soy yo. Ven, Carright, Caroline. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Qué te pasa? Nada. Mi padre no está ahora. Se puede marchar. No, 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 no. No hay nadie. ¿Qué es lo que te pasa, Caroline? Que estoy yo aquí, valiente. Y le ordeno que saque su revólver y lo ponga sobre la mesa. ¿Y usted? Con cuidado. Cuidado. Váyanse a aquel rincón, los dos. Espera a papá para matarle. Sí, es tan lista como su hermano y bonita. Oiga, Grout. Ya usted mató al hijo. ¿Por qué derramar más sangre? La de él. La derramaré tan pronto como le vea entrar por ahí. Si me van a ahorcar por uno, que me ahorquen por veinte. Tal vez lo deje arrodillarse ante mí a suplicarme. Y veré sus ojos asustados. Sí, que suplique un poco. ¿Cómo sabe que vendrá esta noche? Pues si no, aguardaré lo que deba aguardar. Váyanse al rincón. Enseguida. Váyanse al rincón. Hola, hija. ¿Qué hace usted aquí? El rifle, suéltelo. Suéltelo pronto. Estaba aguardándole. Debí imaginar que escaparía de la cárcel. No hay una cárcel que impida que yo le liquide a usted. Acérquese a la chimenea. Aléjese del rifle. No hay prisa alguna hora. Sí, esperé muchos años ya. Disfrutaré estos instantes. Ven aquí, nena. Oh, pero qué familia tan testaruda. Recuerda a tu hermano o te ocurrirá como a él, nena. Haz lo que dice, Caroline. Qué interesante. Esto sí es algo interesante, ¿no creen? Sí, igual que ayer cuando entró en aquella oficina. Eso, igual que ayer, sí. Usted no vio nada, no estaba allí. Es mi hijo y se lo conté. Ah, su padre es el hombre valiente. Le contó el hombre valiente cómo se estuvo allí quieto. Creo que... el estar en Virginia City, una ciudad tan linda, ha llegado a afectarme. Si quisiera hacerme un buen ciudadano, algo igual a ese hombre valiente. Usted sí que es cobarde. Mató a un niño tirándole por la espalda. Eso no me importa ya. Tomó el revólver. Eso todos lo vieron. Defensa propia, dice él. ¿Qué crees tú? Yo creía que usted solo atacaría a un hombre, no a un muchacho y por la espalda. Dejemos al viejo Len Partridge. A ver si logra tomar su rifle y defenderse, ¿eh? Le va a dar la oportunidad que le dio al chico. Usted es solamente un cobarde. Su papá y usted hablan demasiado. ¿Es que también usted presume de valentón? Creo que ahora no se puede hacer nada por valiente que se sienta uno. El revólver le da el valor que él jamás ha tenido antes. Eso cree usted. Nunca fui cobarde. Vaya, no hacen nada, ¿eh? Todo se queda en palabras. Ahora hablaré yo. Tengan cuidado conmigo. ¿O les puede pesar, oyen? Si intentan algo, la mataré a ella. Cobarde es peor que una fiera. Diez años en prisión me han convertido en fiera. Ahora usted como hizo con Jimmy, ¿verdad? Usted lo vio, Calrae. Y no hizo nada. Ahora entiendo, Ben. Ayer no lo entendí, pero hoy lo comprendo todo, ¿sí? ¡Cállese, Partridge! ¡Defiéndase! No, ya usted mató a su esposa y a su hijo. No fue mi bala la que le dio a su esposa. No fui yo. Aquella bala fue del otro. Y yo no hubiera ido preso de no ser ella la esposa del alguacil. Si yo no hubiera sido alguacil, entonces no estaría usted vivo y tuvo suerte. Suerte, sí. Diez años de suerte. Veamos cuánta tiene usted. ¡Groaf! ¡Quieto! A ver, ¿qué espera usted? ¡Que aguarda, dispare! Adam, ve al pueblo y trae al alguacil. Haces bien, Ben. Haces bien. Oye, ¿y ese loco de Joe no dijo que iba a llevar a mi hija a pasear a caballo esta tarde? Sí, eso creía yo. ¡Ey, hola, güey! ¡Hola, Ben! Aquí está la escritura. Y a un buen precio, Lem. Ya lo creo. Aquí está todo en orden y sellado. Gracias. Parece que esto nos salió bien, ¿eh? Sí. Debo dar gracias por todo a Dios. Ha sido mucha mi pena, pero... le debo tantos favores. Y uno de ellos es que tengo un amigo. Gracias, Ben. ¿No vas a salir a ver tus nuevas tierras? Oh, ya lo creo que sí. Adiós, Caroline. Gracias por todo, güey. De nada. ¿Qué ven? ¿Aún crees... que fuimos culpables de algo? Ya tú dijiste ayer... que solo somos... humanos. Oh, Caroline. Haz que mi hijo vuelva temprano. No. ¡Gracias! ¡Gracias! This has been a color presentation of the NBC Television Network.